Los mayas decían que el tiempo era un atributo de lo sagrado, porque estaba relacionado con los ciclos del cielo y de la tierra. Ellos pensaban que en el mundo interior de cada persona existe todo un microcosmos en el que los seres están conectados dimensionalmente a todo el universo. Los mayas comprendían que la muerte no existía, el universo no destruye, sólo transforma. Y el tiempo es la entidad sagrada responsable de las transformaciones universales. La ciencia de los mayas fue capaz de trascender las necesidades inmediatas, desarrollando habilidades y conocimientos cuyo nivel sorprende aún. Su capacidad de leer y entender los cielos, igualada por ninguna civilización antigua y estudiada por los más grandes pensadores contemporáneos, utilizaron la arquitectura para observar el tiempo y tratar de comprender el universo que los rodeaba. Uno de los eventos culturales más importantes de nuestro país, en uno de los lugares más surrealistas de México, Yucatán. ¡Suscríbete al canal!